Estas se fueron las participantes de la cuarta competencia en Santa Anita Parretrasa con problemas. La número 2, Super René, se queda en la última posición. Viene a buscar la punta por la parte interior de la pista, Secret Fakes, y lo propio hace por fuera American Lily. Hacia el tercer puesto está Austin Taylor. En el cuarto lugar se recupera Super René y deja en la última posición a la número 5, Fry Asparagus. El parcial es de 22-1 en los primeros 400 metros, con Secret Fakes por dentro en punta con Juan Hernández. Hacia el segundo lugar por fuera American Lily con Ramón Vázquez. En el tercero avanza Austin Taylor. Más atrás lo hace Super René y sigue en la última posición, la número 5, Fry Asparagus. En punta Secret Fakes sigue acechando por fuera American Lily. Cuando se disponen a ingresar a la recta final en 45 exactos para la media milla. Viene por fuera American Lily a buscar la punta. American Lily toma la punta, insiste por dentro, Secret Fakes, la número 1. Domina American Lily, ya toma un cuerpo de ventaja con el líder de la estadística, Ramón Vázquez. Lo demás fue fácil. American Lily ganará cuarta de Santa Anita Par. El segundo lugar es para Secret Fakes. En el tercero, Austin Taylor. Cuarta Super René. Comisthe dell'alTRIZA de Santa Anita Par. Comisthe de Santa Anita Par. Empeende para Secret Fakes. La Stadt Santa Anita Par.